Muchas gracias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto. Bienvenidos a la información deportiva. Llega el fin de semana y con eso, bastante información deportiva. Los dorados Fuerza Watch de la segunda división tendrán un difícil compromiso allá en Guadalajara. En su visita ante los Leones Negros de la UDG, platicamos con el capitán y además con el goleador del equipo, con Luis Hernández. Esto es lo que nos comentó. La verdad es que estamos muy contentos del trabajo que hicimos contra Chivas, pero creo que este partido es muy importante porque podemos marcar una diferencia en cuanto a los rivales directos, que son los rivales de ascenso. Es un rival que le gusta tener el balón, en casa es un rival que se arma bien, no nos regala nada, no nos da espacios, pero creo que a eso trabajamos durante la semana, hemos trabajado mucho la tenencia de la pelota, el generar espacios y la verdad es que estamos muy contentos porque también en la cuestión defensiva ya otra vez tuvimos el cero en la portería y conscientes, pero sabiendo que tenemos que seguir a ganar a Guadalajara. Así están las cosas Fresnillo, es el número uno de el grupo uno de la Liga Premier Dorados Fuerza Watch, está en el segundo con diez unidades, seguido del Atlas Tigres Chivas Sonora, Los Cimarrones Santos Durango, la UDG. El actual sinodal está en el noveno, pero apenas a siete unidades de distancia. Rayados completa el top ten, Zacatecas está hasta el sótano aún sin puntos y Reynosa le sigue con tres puntos. Y por otra parte en la Liga Estatal de Básquetbol, Dorados de Chihuahua estará recibiendo a los cerveceros de Meoki este próximo sábado, encuentro que usted podrá ver a través de la señal del canal veintiocho en alta definición televisión abierta, pero le mostramos quiénes son los mejores jugadores. Aquí está en cuanto a números, o sea, en cuanto a promedios, y es que son cinco los mejores, pero le ponemos siete. ¿Por qué? Porque dos de los extranjeros han tenido un encuentro de actividad, así los ha rotado Tino Chávez. Ich Hollis es el mejor, veinticinco puntos por encuentro. Alex Williams con veinticuatro. Agileke en dos encuentros, quince punto cinco y doce rebotes, doble doble. Sergio Arias con trece punto cinco unidades. Y bueno, pues ahí están los demás. El Capibucio, también Clarkson y desde luego Jennings con catorce unidades por encuentro. Cuatro bloqueos y seis rebotes, los mejores dorados hasta el momento. Usted los podrá ver mañana en vivo a través de esta señal. Y si va al Quevedo, que sería lo mejor, pues también ahí los va a ver en vivo ante los cerveceros de Mioqui. Y por otra parte, platicamos con el director del Instituto Municipal del Deporte, con Orlando Villalobos, acerca de las elecciones a comités municipales. Son sesenta y cinco. Convocaron elecciones para los sesenta y cinco comités, para renovar las mesas directivas. En fin, eran algunas dudas. Y esto es lo que nos despejó. Se debe la interrogación, pues a que hoy hay muchos comités que tienen ya toda la vida siendo los presidentes de los comités, ¿verdad? Y tú sabes que un trabajo de mucho tiempo se puede viciar. Entonces también nosotros en el afán de que queremos hacer las cosas bien desde que entramos ahí. Bueno, pues también hay que darle oportunidad. Y si los mismos agremiados a los comités así lo deciden, de que alguien más sea el representante ante el municipio del comité, pues nosotros encantados de trabajar con gente nueva también. No, no, no sea, bueno, se abren obviamente, va a haber muchos comités que nos digan, no, sabes que nosotros estamos contentos con Pedro y Pedro se sigue quedando. Nosotros no imponemos a los presidentes de los comités. Solamente en los comités donde haya disputa, que una persona y otra quieran el liderazgo, esos son los que se llamarán elecciones, no los 65 comités. Pues ahí está, habrá que estar atentos de los 65 comités, quienes quieren renovación de sus mesas directivas. Y por otra parte, pero en el Instituto Chihuahuense del Deporte ya a nivel estatal, también hubo declaraciones, hubo bastantes puntos claves y en resumen, este es el diagnóstico del deporte en el Estado. Tenemos un reto y un objetivo este año. El objetivo para este año es sanar las finanzas del Instituto. Como ustedes lo saben, el Instituto está en una situación precaria, se nos dejó una deuda de 30 millones de pesos y hemos notado una baja en la calidad tanto de deportes de tiempo y marca como dificultad en los deportes de conjunto para poder seguir estando en los primeros ocho lugares a nivel nacional. Inclusive la Olimpiada pasada, corríjanme si estoy mal, estuvimos entre el lugar 14 y 16. A la hora de hacer el análisis son pocos los entrenadores que en realidad están capacitados y se preocupan por estar año con año capacitándose para poder brindar este servicio para poder desarrollar a los deportistas. Que las escuelas de iniciación, que son los que tienen el contacto con los niños en su primera instancia, los entrenadores sepan cómo tratarlos y no lo hagan de manera empírica porque lo vieron, porque muchas veces una buena intención de un entrenador nos está echando a perder talento. Era un orgullo representar al Estado porque sabías que el que representaba al Estado prácticamente era un campeón nacional. Se establecieron logros y marcas importantes en la historia de nuestro deporte, tanto en básquetbol, voleibol, atletismo. Fuimos potencia durante mucho tiempo, pero el deporte ha estado en decadencia desgraciadamente en el Estado. Entonces vamos a establecer parámetros muy, muy, muy detallados. En este caso van a ser las personas que, en este caso, en el orden metodológico de tiempo y marca, vamos a establecer parámetros de ranking nacional. Yo creo que desde ahí vamos a empezar a formar la base que sea aspiracional esto. Yo creo que el que porte la chamarra de Chihuahua tiene que aspirar no solo a ganar una medalla, sino a ser seleccionado nacional. Bueno, y uno que sí se pone la camiseta y vaya que aspira a ser seleccionado nacional es el chihuahuense Brian Urrutia. Vámonos con las acciones porque después de que representó a Chihuahua por mucho tiempo, ahorita está en el básquetbol colegial de los Estados Unidos con estos meros Cochise College y bueno, Urrutia la quería jugar al poste bajo. El mismo, el de Chihuahua, toma el primer triple saliendo desde la banca con los de blanco. Otra vez, pero penetra la pintura y ahí está la dejadita, la de dos jugando al poste bajo. Urrutia abierto en la esquina, se la dan, téngala para que se entretenga otro triple más después de rompimiento rápido de Scottsdale College y ahí está el de Chihuahua sacando el ofensivo, o sea, siendo funcional al ataque y a la defensa. Después allá, otra vez en la esquina, otro triple, súmeselo porque tuvo cuatro de tres en todo el encuentro. Otra vez, Brian, contra la tabla, dos puntos para él y vaya que le está rompiendo 16 unidades en el encuentro. Cochise College se impuso 16 puntos, siete rebotes, la actividad para el chihuahuense. Vámonos con las rápidas deportivas. Ramón Barreno tuvo 18 minutos de acción donde capturó cinco tableros, dos ofensivos y dos puntos en la derrota de los Portland Pilots 41-51 en la visita a St. Mary's. Los bravos de Juárez visitan este fin de semana al Zacatepec en acciones de la jornada número 8 del ascenso MX. Los fronterizos están en el noveno de la tabla general con 11 unidades, mientras que el Zacatepec se mantiene en el sexto con 13 puntos. El chihuahuense Raúl Reza está instalado en las semifinales que se juegan este fin de semana del hockey colegial con los mineros de la Universidad de Texas en El Paso. En el béisbol municipal de primera fuerza, Dorados Amarillo debutó con victoria al imponerse siete carreras por uno ante su similar de Dorados Morado. Daniel Ozano fue el pitcher ganador y Alexis Paré descargó con la derrota. Recuérdelo, tenemos una cita mañana desde las 8 de la noche, cerveceros visitando el Quevedo, o sea, los Dorados de Chihuahua, si lo va a ver, bueno, pues lo espero a través de esta señal y si no, nos vemos ahí en el Quevedo. Hasta aquí la información deportiva, nos vemos el lunes.